Cómo desarrollar ventajas competitivas para tu empresa. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 856. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que hablamos y nos apasiona hablar. Y estar pendientes de los negocios. Ya saben, y hoy estamos felices un lunes, primer lunes del 2022, lunes 3 de enero. Espero de todo corazón, con toda la vibra, que podamos arrancar todos con nuestros negocios, con nuestros proyectos, tanto personales, familiares, de empresa, que arranquemos con todas las ganas, con toda la energía, con planificación, con resiliencia, con salir de tu zona de confort, con todo lo que nos permita y disfrutar, disfrutar del proceso. De eso se trata. Así que, pues bueno, y dentro de este aporte ya vamos a hablar sobre cómo desarrollar ventajas competitivas. Esto lo venimos trabajando hace dos podcasts anteriores, dos lunes, hablando sobre los diferentes tipos de ventajas competitivas, cuál es el elemento de una ventaja competitiva y ahora incluso identificar situaciones competitivas, son tres en realidad, y ahora cómo desarrollarlos. Pero claro, no sin antes, atención a todas aquellas empresas de alto valor con productos o servicios high ticket sobre los 5 mil dólares. Si tú quieres mejorar tu tasa de cierre de ventas hoy mismo, hoy por hoy, sin incrementar sobre todo costos fijos para tu empresa, te recomendamos nuestra solución Cat Closers, que es decir, tanto mi equipo como yo estamos capacitados para cerrar ventas de alto nivel a través de entrar al final de tu embudo de ventas y concretar esas ventas, ¿sí? Así que échale un vistazo, cateman.com slash closers, puedes revisar nuestra solución. Hoy por hoy estamos al pendiente de conseguir 5 empresas con las cuales podemos trabajar, ¿sí? Esto por un lado. Por otro, otra de nuestras soluciones, estamos muy contentos, estamos a tope porque este 2 de miércoles, 2 de febrero, empieza nuestra primera edición de Leads for Sales. Es esta edición en la cual tú vas a aprender a crear embudos de LinkedIn y esto solo para empresas B2B, en el cual vas a poder aprender todo eso y hacer que tus clientes te busquen. ¿Qué es lo que más queremos? No estar persiguiendo al cliente, ya no hacer esa venta antigua. Así que cateman.com slash mentorías vas a poder revisar e inscribirte. Presenta tu candidatura porque vamos a revisar con qué empresas vamos a poder trabajar. Es importante tener empresas muy comprometidas porque solo queremos tener casos de éxito en nuestras mentorías. Así que con esta información les dejo y vamos a entrar en materia. ¿Cómo desarrollar ventajas competitivas para tu empresa? Bueno, como ya habíamos dicho antes, siempre es importante tomar en cuenta aquellas ventajas competitivas básicas que tiene tu empresa. ¿No es cierto? De hecho, de manera muy rápida, les dejo en el episodio 841, hablamos de los elementos de una ventaja competitiva, ¿no? Y ellos deben, pues, entre otras cosas, ser efectiva, flexible, eficaz, mantener innovación, velocidad, capacidad de respuesta, en fin, parte de una serie de secuencias. Y tomar en cuenta que, aparte de estas cuatro ventajas, tienes que tomar en cuenta tu precio, tu calidad, tu experiencia y el servicio. Esto, en parte, digamos, a los elementos de manera muy rápida, ¿no? Y en el episodio 846 nosotros habíamos hablado, en cambio, de las ventajas, cuáles son ventajas competitivas, comparativas y diferenciales. Les dejo aquí, incluso habían ejemplos de cómo nosotros aplicamos esas ventajas competitivas, comparativas y las diferenciales para que, pues, puedan también aplicarlo en sus empresas, ¿no? Y luego, identificar tú, como empresa, estás, digamos, en un ring de boxeo con otras empresas, cómo estás compitiendo, ¿no? Cómo identificar estas, pues, bueno, habíamos hablado de manera conceptual que hay la competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio diferenciado, oligopolio monopolio, que esto de pronto es una palabra más común. Pero esto es importante que tú tomes en cuenta estas competencias básicas con la situación competitiva de tu empresa para que ahí sí tomes en cuenta todas las actividades relacionadas. Y esto es importante. De hecho, aquí se entiende más por qué las empresas hacen el tema del outsourcing, ¿no? Cuando las empresas hacen su planificación estratégica y definen qué actividades son las claves, la que forma parte del core business de la empresa, pues, esas, obviamente, tienen que quedar dentro de la empresa. A esas se van a dedicar. Y eso es lo que, ahí es donde ponemos más valor, porque es donde nuestras fortalezas y oportunidades nos permiten apalancarnos en ser los mejores, ¿no es cierto? Y otras actividades que no estén en ese contexto, pues, se las delega, se maneja un outsourcing, se subcontrata, ¿ya? Por esto vale recordar, y les voy a dejar en las notas del programa, cómo hacer un análisis FODA, porque ahí, pues, en el análisis FODA, ¿qué ves? Las diferentes situaciones, tanto internas y externas, que tu empresa tiene, fortalezas, debilidades, parte interna, oportunidades y amenazas, parte externa. O, lo positivo, fortalezas y oportunidades, negativo, debilidades y amenazas, como lo quieras ver. Pero, en todo caso, ¿qué ventajas competitivas nuevas tú puedes ir incorporando? Y aquí les vamos a dejar parte de las, digamos, criterios que deben cumplir estas nuevas ventajas competitivas que tú te quieras ir creando, de las que ya tienes, ¿sí? ¿Qué sería? Y esto va en función de identificar si son mesurables, es decir, son medibles, luego son sostenibles, y luego si son únicas, ¿ya? Desarrollamos un poco. Mesurables. Una ventaja competitiva es medible porque, obviamente, cuantifico la información. Y aquí, uno de los indicadores más básicos de todas las empresas es el ROI. Es decir, mido el éxito en términos económicos, ¿no? Pero también puede haber, por, no sé, justo por el tema de los embudos que nosotros estamos proponiendo, ¿cuántos embudos, más bien dicho, cuántos potenciales clientes estás teniendo hoy por hoy? Conversaciones. ¿Dos, tres? ¿Puedes subirla o multiplicarla haciendo alguna estrategia? Esto es lo que debemos revisar, ¿no? Sostenibles. Bueno, tiene que ser una, digamos, una competencia identificada que te ayude a tener un éxito a largo plazo. Por esto, nuevamente, es importante que te enfoques en las oportunidades y en las fortalezas de tu empresa. De nada sirve desarrollar una ventaja que poco a poco nada tenga que ver con la estructura de tu empresa. Por eso es importante que tú tengas claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es ese core business tuyo, cuál es lo que te hace diferente y sobre eso trabajes, ¿ya? para obviamente fortalecer la personalidad de tu marca. Y la última sería esta última característica o criterio a tomar en cuenta es que sea única. Cada ventaja debería ser tan singular como la nuestra propia empresa, que sea difícil de imitar, ¿sí? Y esto obviamente se logra a través de un proceso de revisar internamente cómo estamos trabajando para que, pues, esto nos ayude a conseguir esta unicidad, sea diferente, único, ¿sí? Así que, pues, bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, atención, vamos a revisar, estamos arrancando el año, cómo ir desarrollando nuevas ventajas competitivas para tu empresa. Para eso, como les digo, les dejo ya los episodios anteriores de lo que ya hemos hablado antes. Y nada, pues, si quieren, como les digo, nuevamente estamos tan contentos con este tema de... Y por decirles, nosotros ya estamos trabajando con una empresa ya, una empresa española para el tema de cierre de ventas, que es líder en robótica, en robótica de servicios. Ellos tienen soluciones de, digamos, servicios de inteligencia artificial puestos a la vanguardia de la comunidad y son productos sobre los 12 mil dólares. Así que, imagínense, si ustedes quieren que nosotros entremos a ayudarles a mejorar, pues, es cuestión que nos llamen kateman.com slash closer o si quieren ya implementar un embudo que ayuda mucho. Ojo, nosotros solo trabajamos con empresas que tengan buen, bien pulidos sus embudos o que los quieran pulir. Si estás en un negocio B2B, pues, LinkedIn es una de las herramientas o de la red social en la que tienes que trabajar. Por eso, te invitamos también a que te apuntes o presentes tu candidatura en la primera edición de Leads for Sales, nuestra mentoría, para enseñarles a crear embudos en LinkedIn. Así que, sin más, les dejo y, ojo, mañana tenemos una maravillosa entrevista a Arturo Palacios, quien nos va a contar cómo reducir los costos incrementando la productividad en las empresas. Genial, no se lo pueden perder. Así que, se les quiere. Feliz y bendecido 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!